La Palabra de Dios hoy está en Efesios capítulo 5 Someteos unos a otros en el temor de Dios Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismos y la mujer respete a su marido Amén Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida no olvides compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!